¡Uuuuuh! ¡Va, este es malo! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Aurelio y el especial del humor. Pues como siempre, pasa lo que pasa, ¿no? El malentendido que tienen Marco Aurelio y Marta. Desde un inicio siempre pasa lo mismo, pero cada vez... ¡Ay, Dios mío de mi vida! Cada vez es más raro y la verdad que están chalados de la cabeza. La verdad que son unos capitulazos del especial del humor increíbles. Ya os digo que van a seguir viniendo y sobre todo si quieres recomendarme más, ya sabes, me los dejas abajo en los comentarios. Yo siempre chequeo los comentarios, así que cogeré todos los links y próximamente los tendremos en el canal. Y nada, como siempre, si no te has suscrito, venga, no sé a qué esperas, no sé a qué esperas. Vamos a hacer una cosa, a ver si llegamos a los 150.000 suscriptores antes del final de año. Sería increíble, sería increíble. Así que ya sabes, venga, suscríbete y también dale like para apoyar al vídeo. Y lo dicho, suscríbete. ¡Disfrútalo! Con orden, con orden, ¿no? Sí, está bacán. Team Marine de dos pingüines, tu taramata que esta se fue. Esto acá, ya estamos, ¿ya? Doña Martita, ¿qué tal? Buenas, qué gusto. Tome asiento, por favor. ¿Y Marco Aurelio? ¿Y Marco Aurelio? Estoy en la azotea. ¿En la azotea? ¿En la azotea? ¿Qué es en la azotea? Y está volando cometa. ¿Sí, cómo? ¿Cuándo no este viejo mañazón? Oiga, ¿por casualidad usted sabe de qué va a tratar el tema del día de hoy? Ah, el tema del día de hoy es este... El auto, eso que se hace rápido en el auto. ¿Cómo es en el auto? ¿En el auto que se hace rápido? Sí, sí, que se hace rápido en el auto. Comida al paso, será. Ah, ahí está, eso sí, sí, tiene razón. ¿Cómo? ¿Comida al paso? Sí, sí, seguro, seguro, claro. Bueno, comida al paso. ¿Cuál, ya? ¿Usted cree que tengo un poco de tiempo para retocarme al baño? Sí, sí, puede ir, pero por favor, apúrese, señora Martita, porque estamos con la hora. No, que tengo una patita de gallo que me quiero retocar. Patita de gallo, patita de condos, Greta, tía. ¿Qué es eso? Bueno, ya, ¿todos listos, muchachos, ah? Vamos, vamos, al toque. Bueno. Ay, ay, ay. Hoy día he venido bravísimo. ¿Cómo? Bueno, ya vamos a salir al aire. Maquillaje. Va, Marta, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo estás, Lela? Eso es. Ay, no me cambien el nombre, por favor. Bueno, o sea, me noto un poco acabado, ¿no? Ojeroso, pálido, chupado. Y ojeroso. ¿Y este por qué sale hoy? ¿Lelortiz? ¿Era Lelortiz? No, no, no. Hacía tiempo que no lo veíamos, ¿eh? ¿Usted cree que se puede hacer algo? Claro, lógico. ¿Y esto es nuevo? No, 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 no. ¿Sabes que me he llegado a la conclusión que debo dejar la tripa? No, por favor. Le lo costa, es verdad. No, 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 no. No sé por qué divertir. ¿Cuál es el tiempo que debo dejar la tripa y debo de comer choncholí? Cuando como choncholí me cae muy mal en la gastritis y todo eso. Ah, si me cae mal, a mí me cae fantástico. Bueno, dígame. Me lo imagino. Sí. Dígame, ¿ya llegó la doctora Marta? Ah, la vi dando cuenta por ahí. Por ahí me está. ¿Seguro? ¿Ya le explicaron el tema que vamos a tratar el día de hoy? Me imagino que sí. A propósito, ¿cuál es el tema de hoy? El tema es el sexo dentro del auto, por favor. ¿Con este escándalo de la chica de Lampay? Sí, sí. No, no. A propósito, le echo un polvito. Por favor, no, mejor retírese porque me va a salir el programa. ¿Ya? Retírese, por favor. Si, por favor, la próxima semana, el tema de hoy, de la próxima semana, señor producción, anoten, hombre de tercera edad que siguen funcionando con tres testículos. ¿Cómo? Tema sensacional. La hora. Bastante interesante, la verdad. ¿Dónde está la doctora Marta? Aquí está, en Marguerre. Ay, Martita, por favor. Ha venido rico hoy día. Bueno, te explicaron el tema que vamos a tratar. No me preocupes. Lo del auto al paso. Sí, al paso, sí, ya. Vamos a agarrar. 4, 3, 2, 1, en el aire. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos. Marta, ayúdame. La defunción de la palabra. ¿A qué no? Que todavía no puede darse en el arco. Bueno, como les decía, este programa, aunque no lo crean, sigue en el aire. Y ha llegado a regreso. Aunque no lo crean. Vamos a ver a cuántos programas me he tumbado. Mierda, me pasó la Perú. Bueno, hay que jalarse, Nicolás, urgente. Bueno, tenemos algunos libros que nos han llegado. Aquí está, tenemos, por ejemplo, el manual Cómo Ser de Estados Unidos o parecerlo. ¿Qué coño? Muy bien. Son risas del alma, son lindas y no cuestan nada. Por Elian Carpa. Cómo trascendré en la vida. Por Gustavo Pachuelo. Libro de autoayuda, eh. Y el último número que me ha llegado de Discovery Channel, que está sensacional. No deje de comprarlo, es un... Perdón, perdón, este es mi libro editorial Pajatén. Pajatén. Me ha llegado un informe, un informe muy interesante. Pajatén, qué cerdo, tío. ...señores, este informe que se trata sobre por qué el órgano genital masculino pide aumento de sueldo. ¿Cómo? Primera razón, trabaja en grandes profundidades. Dos, labora de cabeza. Tres, trabaja en un lugar muy húmedo. Cuatro, no le pagan horas extras. Cinco, está expuesto a enfermedades contagiosas. ¿Por qué motivos no le quieren aumentar el sueldo? Se duerme luego de corta actividad. ¿Está hablando del pene? ¿Está hablando del pene? ¿Hay que pagarle al pene? Porque está en riesgo de contraer enfermedades y todo eso. ¿Está hablando del pene? ¿Pero qué es este cap... ¿Qué es esto? Ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón. ¿En qué momento? ¿En qué momento? No responde a las exigencias del patrón. No es fiel al lugar del trabajo. No le gusta utilizar un uniforme. Y al final se va a escupe ejercicio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué te parece este estudio científico sexológico? ¿Qué te pareció, Martita? Sin comentario. Marta ni se mueve, ¿eh? Como ustedes lo vieron en la promoción del programa, vamos a tratar el tema de... En el auto. ¿Ustedes me entienden? Muy bien. Dime, Martita, al grano. ¿Alguna vez lo has hecho en el auto? Ah, esta es una loba. Cuando era joven lo he hecho todos los días. ¿Con qué frecuencia, más o menos? Bueno, tres veces diario. En el desayuno, en el almuerzo y en la comida. ¡Está todo el día en el coche! Mira, siempre. Qué hambriente esta mujer. Y dime, ¿lo has hecho delante o atrás, del lado? Siempre lo he hecho en el asiento del piloto. Porque me apoyaba en el timón. ¡Ah! ¿En el timón te apoyaba? Así es. ¡Pas! Se oye de fondo, ¿eh? Y siempre lo hacía con uno en el carro, a veces sola. Bueno, normalmente con uno, pero... En algunas oportunidades, hasta cuatro llegamos. ¿Qué dices? ¡Qué tragona, Dios mío! Pero es cuestión de saber acomodarse y pasarla bien, ¿eh? Hay que disfrutarlo, mamá. Ya estoy armando carpas. Dime una cosa, Martita. Si condolaste, lo haces con los vidrios arriba, con las ventanas abajo, ¿cómo haces? Cierro las ventanas. ¿Cierro las ventanas? Y con el tiempo las ahumé. Porque la gente es muy zapa, miran y les provoca y te piden. Ah, bueno. Y no, no, no. A mí me gusta todo completo, todo o nada. ¿Todo o nada? No me gusta compartir. Ya. Muy bien. ¿Alguna vez has gritado dentro del álbum? Uy, grito como... ¡Uy! ¡Mi madre grita! Pero grito cuando no me gusta. ¿Y cuándo gritas más? Bueno, cuando me quema o me pica mucho. ¿Cómo? Cuando te quema o te pica mucho. O cuando... O cuando no siento sabor. ¡Oh! ¿Qué crees? Todo sal, pimienta y comina, se va a ir. Por favor, urgente. Odio cuando no tiene sabor. Inclusive una vez grité porque estaba fría, helada estaba. Hizo saltar. ¿Hizo saltar? O sea que te gusta caliente. Bueno, no tanto, porque si no me quema el paladar. ¿Cómo? No, tienes el paladar muy sensible. Me ve como mueve la corbata. Además, estos mozos hay que gritarlos así, porque si no... Perdón, ¿de qué mozo estás hablando, Marcisa? ¿Cómo? ¿Los mozos fue que te traen la comida al auto? Yo estoy hablando... Yo estoy hablando de sexo en el auto, Marc, en tema de hoy... Pero yo estoy hablando conmigo. No había entendido. No había entendido. Fast food. Claro, como que vas con el auto, al MacAuto, al Auto King, ¿sabes? Vas ahí. ¡Oh, la puta! No había entendido, tío. No había entendido. ¡Hostias! En el auto es un mismo coasistente. ¡Para la alta producción, por favor! Por favor, ¿qué estamos acá? Estamos hablando de cosas diferentes. La última vez, tráiganme la jibaja para hacer así un folefoco, ¿ya? Paramba, es la última vez que me hace pasar este papelón. Estamos en vivo, Marta. Bueno, yo me retiro, pues, ¿no? Ya que nos estás hablando del tema. No, 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 Marta. ¿Cómo te vas a ir? Es mi invitada de honor. Tienes que quedarte para mencionar el tema. Bueno, te acompaño. Bueno, ya que estás aquí, vamos a hablar del tema de la actriz porno peruana, Alexis Amores. ¿No? Que está entre las mejores pagadas del mundo. Actriz porno. Gana más que la Maribel, Eva María, la Shirley, la Nelly, la Paola con su baile La Cocotera. ¿Cómo es? Gana 600 mil dólares al año. Limpio de polvo y paja. ¿Qué opinas, Martita, de eso? ¿Qué es una injusticia? ¿Qué se puede esperar por este mundo lleno de hombres bañosos? Enfermos. Este mundo está lleno de Cromwells. ¿Cromwells? Pajeros de Cromwells. Ganar tanta plata, imagínate, por calatearse. Y yo que ando bien vestida, ni la veo. A mí no me gusta opinar sobre estos temas vulgares de sexo. Me dan asco. Bueno, a mí sí, pues, Martita. Además, tú sabes que ya tengo una experiencia, pues, en el cine como actor. Y es una película que se llamó Un Marciano Llamado de Feo. Ah, qué susto. Pensaba que iba a decir que sí, que Marco Aurelio había hecho algo de no por. Estaba flipando, estaba flipando. Conoces al Marciano, ¿no? Que tiene un hueco en la frente. No, no. ¿O no? No vi la película, no vi la película. Bueno, entonces, como el Marciano Llamado de Feo se vuelve a incursionar en el cine porno. Bueno. ¿Qué te parece? Te felicito. No me extraño porque tú toda la vida has sido cometeros. Bueno, pero, nada que se le ha hecho, tú buscamos una coprotagonista. Ah, bueno. Tiene unos requisitos muy particulares, ¿no? Por lo que sea culta, que he escrito varios libros, que sea mi colega, que sea lingüista, que sea de entradito en carmes, ¿no? Entonces, que sea de carácter fuerte y que tenga cara de palo. Ay, qué gracioso, ¿no? Cualquier día que estés hablando de mí. ¿Qué comes que adivinas, Martí? ¿Sabes para que...? ¡Oh! ¡Hostia, qué rápido de golpe, eh! ¡Qué rápido de golpe! ¡Hostia, pero qué bueno! Es de los primeros, yo también creo, eh. Creo que es de los primeros. Pero bueno, nada mal, chicos.